Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, es 6 de agosto y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad que bien, la verdad que bien. Pese al calor, esta noche he podido dormir, así que contento. Yo con eso ya estoy satisfecho para todo el día. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Hoy nervioso, porque no sé si has visto que se está hablando, no sé si mucho, vamos a decir bastante, de Half-Life 3. Uh, no, no, la verdad que no he visto nada, no he visto nada. ¿No estás al loro con los rumores? No, debo reconocer que todas mis horas de no trabajo estoy demasiado metido en los Juegos Olímpicos y no he visto ningún tipo de rumor sobre Half-Life 3. Ahora lo miraré, me metré en Twitter a ver qué se comenta, o bueno, si me lo comentas tú yo te lo agradezco Pep. Yo creo que hay básicamente dos cosas, dos piezas de información, por supuesto nada parecido a una confirmación oficial por parte de Gabe Newell y compañía, pero hay un nombre en clave, White Sands, que aparece en el currículum de una actriz de doblaje y aparece como trabajillo para Valve. Y White Sands, por lo visto, es un parque en Nuevo México, que es donde está Black Mesa, y se establece ahí una relación que, digamos, lo separa de Deadlock, que es el otro proyecto de Valve, que tampoco está anunciado, pero sí está muy, muy, muy filtrado. Y después, sobre esto he leído menos, de hecho lo acabo de ver ahora con el café antes de empezar a grabar, hay un experto en Valve, supongo que es alguien que tiene un canal o algún tipo de medio especializado en el trabajo de la gente de Half-Life, y dice que ha hecho datamining y que hay una serie de pistas sobre un juego que en esos archivos se llama HLX y que ha empezado a sumar 2 más 2 y le da de resultado Half-Life 3. Con lo cual, insisto, no hay nada parecido a un tráiler por ahí, pero cabe la posibilidad de que más pronto que tarde se anuncie Half-Life 3, o veamos algo de Half-Life 3, y yo creo que el mundo, por supuesto, no está preparado para esto. No, 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 por supuesto, me parece suficiente como para agarrarse a esa teoría y creer muy firmemente en ella, y imagínate de repente el año que viene un Half-Life 3, nos morimos todos aquí, o sea, vaya, vaya, bueno, el sector puede colapsar en el mejor de los sentidos seguramente, porque, como dices, igual no estamos preparados para algo así, pero bueno, oye, estaremos atentos, por si acaso los rumores van ganando fuerza y se convierten en hechos. O sea, si todavía no tenéis bastante calor, si queréis sudar un poco más, imaginad la posibilidad. De que en el mismo año, 2025, veamos GTA 6 y Half-Life 3. Claro, es que uf, 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 uf. De momento, eso ya digo, está en la carpeta de los rumores. Si vamos por los titulares de esta mañana, vemos, por ejemplo, que la remasterización del Lollipop Chainsaw se ha adelantado que un par de semanitas, más o menos, saldrá el 12 de septiembre y no el 25 de ese mes. Sí, 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 13 días antes. Si entonces es una noticia poco habitual, solemos hablar de retrasos, incluso de cancelaciones últimamente. Está bien también poder hablar de adelantos. Ya hablamos hace un tiempo de esta remasterización del Lollipop Chainsaw. Ya hemos dicho que el 25 de septiembre era la fecha esperada, como bien has dicho Pep, pero bueno, ayer creo que fue. Lo he visto esta mañana, pero creo que ya fue anoche. Al final, las franjas horarias y sus horarios nos pueden afectar en este sentido, pero hace unas horas, vaya, se confirmó este cambio de fecha, que bueno, para quienes esperen el juego y estén dispuestos a rejugar a este Lollipop Chainsaw o descubrirlo ahora, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Imagino que cuanto antes mejor, si el juego ya está hecho, pues perfecto, claro. Sí, esto lo anunciaba en Twitter Yoshimi Yasuda, que es un personaje sobre el que efectivamente Víctor nos estuvo hablando hace unos días, lo tiene bastante fichado, y yo no sé, todavía muy bien qué pensar, ¿eh? No soy muy fan del Lollipop Chainsaw, no me gusta especialmente cómo está volviendo ahora el juego en nuevas plataformas, porque no hay nada de esa gracia que tenía originalmente cuando se presentaba como un proyecto de Suda51 y James Gunn, una suerte ahí de extraña pareja, ahora ni uno ni otro está implicado con este relanzamiento, es una cosa de derechos y de una compañía llamada Dragami Games, pero es curioso que coincida, más o menos en el tiempo, ¿no? Con la vuelta también de Shadows of the Damned, además son juegos que tendrán edición física con Limited Run, están por ahí, se pueden reservar supongo, pero hay una diferencia yo creo que decisiva en la forma en la que van a llegar estos proyectos, que es que Shadows of the Damned cuesta 25 euros, creo recordar, en las tiendas digitales actuales, y Lollipop Chainsaw sabemos ahora que lo van a poner a 45, me parece una diferencia considerable, vaya. Sí, 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 o sea, es casi el doble simplemente por, bueno, entiendo que el enfoque uno y otro es distinto, no me imagino que al final mucha gente piensa, puedo poner un precio alto y la gente va a pasar por caja sin duda, pero me parece un buen detalle cuando es un juego así que regresa después de un tiempo, el ponerle un precio un poco más bajo, vaya, veremos cómo funciona cada uno, pero sin duda es algo curioso, como poco. A ver, con que salga más o menos bien el port, yo entiendo que deberíamos conformarnos. Sí, sí, sí. Nos interesa mínimamente esto, yo ya digo que creo que me lo voy a saltar, ya tuve bastante en 360. Esta noticia, mira, sin ser Half-Life 3 seguramente, entiendo que puede poner también a alguien nervioso, porque hemos visto por ahí una oferta de trabajo en Monolith Soft, buscando a gente para trabajar en su próximo RPG. Sí, esto al final yo creo que siempre son noticias relativamente sólidas, ¿no? Al final el hecho de encontrar ofertas de trabajo no es una cosa igual a corto plazo, pero sí a un medio y largo plazo que nos permite, bueno, no asegurar, pero confirmar que hay algo que se está cociendo y siempre suele ser interesante. Pero en este caso parece que además el director creativo o el que hará labores de director ejecutivo, según nos dice aquí Víctor, de este proyecto será Tetsuya Takahashi, lo cual a mucha gente le puede interesar porque fue también director ejecutivo en todos los Xenoblade Chronicles, así que yo creo que muchos estaremos pendientes de qué se está cociendo en este caso en Monolith Soft, a ver qué, bueno, si en unos meses sabemos algo más, ¿no? Imagino que todavía hay que esperar un poquito, pero interesante, sin duda. Sí, aquí, bueno, lo de siempre, con este tipo de ofertas de empleo, ya sabíamos o imaginábamos que en Monolith no nos habían tumbado a descansar después de terminar Xenoblade Chronicles 3, algo nuevo que estaban desarrollando, por supuesto, pero bueno, supongo que a no ser que se haya perdido algo en la traducción, esto de destacar que es un juego nuevo, nos invita a pensar que no tendremos, por ejemplo, un remake o remasterización de Xenoblade Chronicles X, que está ahí solo en Wii U y mucha gente quería recuperarlo en Switch o en la sucesora, igual ese proyecto está también en marcha porque hay varios equipos de producción en Monolith, pero ahí también parece un juego nuevo que yo creo que hay ganas de ver, vaya, Monolith tiene muy buena fama, pero quizás es mejor que nunca después de ese último Xenoblade Chronicles. Sí, sin duda, al final yo creo que eso hizo que llegara a nuevos públicos y que creciera mucho su popularidad, seguramente su nuevo juego sea una nueva IP o otro Xenoblade, seguramente sea muy bien recibido, vaya, no me cabe duda. También está el rollo, bueno, puestos a suponer, suponemos que esto saldrá a partir del año que viene, con lo cual ya en la consola nueva y está también, decía, la curiosidad por ver hasta qué punto la exprimen, es uno de estos estudios internos de Nintendo que suele trabajar bien la parte técnica y suele hacer unos juegos más pintones que la mayoría, yo, bueno, no sé, tengo ganas de ver qué traman por varios motivos, por supuesto. Sí, sí. Y esto, o sea, no lo he puesto yo aquí, a mí que me registren, pero hace unos pocos días se publicó un vídeo en el que un par de responsables del proyecto hablaban sobre la situación, o sobre el futuro más bien, de Nightingale, que es un juego del que se conoce que yo no soy muy amigo, la verdad. No, no, no. Pero tampoco me gusta especialmente leer ahora que, pues eso, la desarrolladora no está contenta con la situación del juego, ni por, supongo, la respuesta de la comunidad, ni por el número de jugadores, dicen. Sí, por si no recordáis qué juego es Nightingale, aunque salió hace relativamente poco, en acción anticipado, es un juego que se vio mucho en muchos eventos digitales durante muchos meses, incluso años, que fue cambiando con el tiempo, que yo creo que era un juego que mezclaba demasiadas cosas, ¿no? Por la estética un poco de steampunk, de repente construcción de casas, criaturas muy grandes, portales, era como una mezcla curiosa, ¿no? Aunque se le dio mucho bombo y estuvo en muchos sitios, y tuvo también portales de lights en su día, pero bueno, se habló mucho de Nightingale, es verdad que Pep dice ahora que no es muy amigo de, yo creo que has llegado a pronunciar palabras un poco más fuertes en algún que otro podcast, Pep, pero podemos dejarlo ahí, y entiendo que igual no era el juego favorito de mucha gente, pero bueno, como dices, tampoco es agradable, pues leer a los responsables del juego, decir que, bueno, pues que no están contentos con cómo ha salido el juego, o cómo está ahora mismo, tampoco con la respuesta de la gente, el escaso número de jugadores que tiene, nos indica por aquí Víctor, que es el que nos ha puesto esta noticia en el guión de la recada activa, que cuando estaba escribiendo esto no tenía ni 200 personas concurrentes jugando, es cierto que yo me he metido en estima a ver cómo están las valoraciones de la gente, y las recientes por lo menos están en mayormente positivas, pese a que las generales están en variadas, entonces imagino que, bueno, ha habido igual algún que otro cambio que les ha podido convencer a la comunidad de Nightingale, pero bueno, al final todo un poco depende de las expectativas que tengas, y sin duda parece ser que no han llegado a cumplir con lo que ellos esperaban, claro. A ver, a ver, si remontan, su intención efectivamente es esa, la de escuchar a la comunidad e ir construyendo un juego cada vez mejor y más atractivo, pero es verdad que empezó más o menos con mal pie el proyecto, porque es una historia, no sé cómo de importante o de recordada, pero desde luego curiosa, esto empezó con la desarrolladora, que se llama Inflection Games, trabajando con una productora barra editora que se llamaba Improbable, que eran unos ingleses, creo recordar, que querían enseñar su tecnología con este juego, una tecnología que permitiera meter a mucha gente en los servidores y en un mundo persistente, bueno, no sé si un metaverso, pero desde luego algo parecido, porque esa misma editora, Improbable, anunció a medio proyecto que lo abandonaba y se marchaban a hacer metaversos, tal y como estaban de moda hace un par de años, ¿no? Entonces le vendieron el estudio y el proyecto a Tencent, que es verdad que igual pagaron dos duros, pero en parte por eso a mí no me gustaba cómo intentaban en cierto momento presentar este juego como algo salido de la nada, ¿no? No sé si indie, pero desde luego creo que no siempre ha estado muy claro que esto es un juego de Tencent. Entonces, joder, no por ello le deseo ningún mal, pero creo que son matices que hay que tener en cuenta a la hora de contar esta historia y yo, por supuesto, como archienemigo, ya lo he dicho, de Nightingale, no lo he probado, pero después de ver este vídeo en el que hablan el CEO del estudio y el director de audio, Aaron Flynn y Neil Thompson, juraría que estos venían de Bioware, pero que después de ver este vídeo, por supuesto, ahora son mis mejores amigos y les deseo lo mejor. No hay nada como ponerle cara a los proyectos para de repente decir que hay personas detrás, igual merece la pena, pero bueno, entiendo el punto del odio a las grandes mega compañías como Tencent y estos juegos que intentan ocultar, que tienen este tipo de paraguas tan bien nutridos, pero también entiendo la parte personal y humana de decir, vale, aquí hay una gente que se está esforzando y poniendo su corazón en ello, normal que nos pueda caer un poquito mejor los juegos y le ponemos cara y no es simplemente esta mezcla un poco extraña de cosas, a ver si funciona y ya está. ¿Eso lo pueden reconvertir en free to play o qué? Veo aquí que ahora mismo cuesta 29 euros en Steam y de hecho puede que se quede así, porque estoy viendo aquí también, en la plataforma de Valve, un comunicado en el que anuncian que van a priorizar el desarrollo de un modo offline, con lo cual suena complicado, aunque quizás no hay que descartarlo hoy en día, lo de darle al botón del F2P. Nueva, un nuevo competidor para Once Human, ¿no? De repente. Bueno, no sé cómo, es verdad, hace mucho que no me preocupo por el duelo totalmente forzado y ficticio Once Human versus The First Descendant. Pero bueno, nosotros somos un poco más tradicionales o chapados a la antigua con esto de los jueguitos, Juan, y ayer nos alegrábamos con el nuevo tráiler de... Bueno, no es un tráiler, nuevo vídeo promocional de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom y con los clips para mostrar mecánicas, armas y movidas varias de Monster Hunter Wilds. No es esto una noticia como tal y nos podemos enseñar estos vídeos, pero sí os recomendamos que os paséis por los canales de Nintendo y de Capcom a ver estos dos melocotonazos. Sí, la verdad que es un material fino, fino y muy recomendable. Si queréis ver los vídeos de Monster Hunter, creo que eran cuatro, un poquito más breves, igual, pero muy interesantes, con mecánicas del juego, con algún que otro arma. Vi mucha gente muy feliz con este espadón, este Great Sword, diciendo, bueno, tremendo, este es el mejor arma del juego, qué bien que lo podamos traer aquí otra vez. Yo no soy un conocedor de la saga Monster Hunter, pero sí que leía mucha gente a tope con lo poco que se mostró. Tengo pendiente ver el Chilana de ayer, que solamente lo comentasteis, a ver qué os pareció. Y respecto a Zelda, bueno, en fin, es que con este vídeo, las calles sonríen, la gente es feliz, madre mía. Os gustó el caballito, ¿eh? Hombre, el caballito y la coleta y todo, vaya. Al final, victoria a tiempo diciéndolo, la gente a veces duda, ¿no? Diciendo, va a ser un goti, ya veréis, melocotonazo, la gente tenía dudas. Cuidado con el Zelda, ¿eh? Al final, igual mucha gente pensó que iba a ser un juego chiquito, menor y demás, no deja de ser un Zelda y se ve bastante bien, tiene muy buena pinta, las mecánicas no dejan de crecer y puede ser seguramente unos candidatos, que no es lo más importante de todo esto, pero puede ser un candidato a estar ahí en la pugna, ¿no? A final de año, quién sabe. Yo creo que va a gustar bastante este Echoes of the Wisdom Bed, ya verás. Yo tengo mis dudas todavía, ¿eh? Te iba a decir que quiero ver más, pero igual no, porque creo que ya hemos visto bastante y me apetece descubrir lo que queda por enseñar jugándolo el 26 de septiembre, pero sí que necesito que me dejen reservar el Amiibo de Zelda. Claro, claro. ¿Cuál de ellos? O sea, ¿hay solo uno o todavía no se sabe? Bueno, no se sabe. Creo que no se ha anunciado nada. O sea, si ponen uno del caballo, pues venga, rompemos la hucha. Pero yo quiero mínimo a una Zelda para acompañar al Link, The Link's Awakening. Ah, claro. Con este rollo pinipón. Pues ideal, vaya. Es que fíjate, precioso. Pues ojalá saquen tres, por lo menos tú cojas uno y tengas a la parejita de Zelda. Fantástico. Me gustaría mucho, la verdad. Supongo que tiene tiempo, ¿eh? Nintendo de hacer, yo que sé, un direct centrado en este juego con el bueno de Aonuma para principios de septiembre, supongo. Sí, seguramente. Entre un mesecillo, tres semanas antes de que salga el juego puede estar bien. Ya llegaremos, ya llegaremos. Primero hay que seguir comentando la actualidad de estos próximos días. Mañana hay informe financiero de Sony, con lo cual veremos cómo van las ventas de PlayStation, veremos si se modifica la previsión para lo que queda de año fiscal. Creo que puede ser un informe más o menos interesante. Y veremos también si se anuncia algo pegado a ese informe. Ya veremos. Por horario nos llegará, ¿tú crees? Para la recarga, Pep. Yo creo que sí, suelen ser prontito los de Sony también, como Nintendo a las nueve, más o menos, de la mañana, nos pilla aquí. Fantástico, fantástico. Solemos hacerlo así, vaya. Genial. Eso lo apuntamos para mañana, decía. La recarga activa de hoy se despide aquí. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Ya hablamos ahora. Gracias a ti, Pep. Hasta luego.